Finalmente el 5, Crazy Slack Largaron el premio Full Gale Se quedó en los partidores el número 5, Crazy Slack Alteamo intenta hacer la delantera por la detallada pista el número 6, Schunger Pequeña ventaja sobre el 1, Niño Ilusionado En la tercera colocación lo hace el número 2, No Brainer Cuarto garpa del número 7, Royal Seattle Por dentro del 3, Ojo Tallado Más atrás lo hace el número 4, Gritman Van a abandonarse a la recta del frente Como puntero el número 6, Schunger Marca el camino, mantiene ventaja sobre el número 1, Niño Ilusionado En la tercera colocación lo hace el número 2, No Brainer En el cuarto garpa bien avanzado por dentro del número 4, Gritman Más atrás vienen corriendo apareados el 3, Ojo Tallado Con el 7, Royal Seattle Dejan atrás el poste de los 600 metros Con el 6, Schunger marcando el camino Firme la delantera, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Niño Ilusionado En la tercera colocación el 4, Gritman Ha abierto el 2, No Brainer Los competidores hacen su ingreso al tiro Derecho final Lo hicieron estos instantes bien señalando palizadas El número 6, Schunger, mantiene ventaja sobre el número 4, Gritman Ha abierto el 1, Niño Ilusionado Más atrás el número 2, No Brainer De este precede el número 3, Ojo Tallado 150 metros a prueba 6 Schunger en la delantera Varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Niño Ilusionado Por dentro del 4, Gritman Pocos metros para el disco De punta a punta se impone el 6, Schunger Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el 3, Schunger Derecho al 4, Gritman Y cruzaron el 4, Gritman Y cruzaron el 4, Gritman Y cruzaron el 4, Gritman